Ya se juega la final de Monte Carlo, octava Entre Guille, Corgil Y ahora hay otro rap, 15 iguales, recién arrancó el partido ¡Ay! Se le fue ancha, qué lástima 15-30 Estaba en mano a mano en la red 15-40, pelota que se fue a larga 30-40 La esperó Horacio pensando que se iba 40 iguales a Foggie del Breakpoint de la encha Muy bien, fuera Ventaja para Guille Y se van al cambio de lado Corgil, 1 a 0 arriba En esta final Ya se reanuda el juego Pasó bien esa pelota 0-15 Uy como entra esa pelota después termina Tirándola a cualquier lado DJ 15 iguales No le falta Horacio 15-30